El equipo rojo lleva una pequeña ventaja, pero el equipo verde está dispuesto a dar batalla y a no ceder nada. En cada duelo se juega la posibilidad de convertirse en los grandes campeones de combate. Ya estamos listos entonces para un nuevo desafío. Antes, un mensaje de un amigo, te vamos a ir a comer todo y no te vamos a pagar nada. Está listo Maxi, por un lado está el equipo verde en marcha. Todo te vamos a comer, te vas a tener que vender la botella de mezcal. Está Congo ahí preparado, está muy serio Congo, ¿está bien? ¿Bien? Perfecto, tranquilo, ¿no? Avísenme si van a comer de nuevo algún día. Arranca, señores, el desafío Lianas. ¿Qué es lo que pasa, Dalila? Yo creo que no sé de dónde empezar. Desde acá, desde acá. ¿De dónde empieza, muchachos, el juego? De acá, de acá, de esta línea, esta línea. Arranca entonces el desafío Lianas, tiene que pasar por ahí, tiene que venir hasta acá, liberar a Maxi, que cruzará nadando y campana. Todo eso, en el menor tiempo posible, arranca el equipo verde. Esto es combate. Ahí va Dalila, salta por arriba, por abajo. Que no empiece ahora la catarata de datos acerca de los participantes de combate. Me dijeron que una de las participantes de combate tuvo o tiene un amorío con un jugador de la selección nacional. Pero yo no estoy en ese plan, no me interesa, no lo sé. Repito lo que me dicen, nada más intenta Dalila, busca. Quiere tomar la cuarta Liana, pero no llega. También me dijeron que hay un luchador profesional de Muay Thai que perdió todos los Aquabox que jugó últimamente. No me dijeron quién es, pero parece que es muy, muy reconocido en el circuito. Y que pronto va a tener una lucha muy importante en un casino, según me han contado. Así que, si usted tiene un casino, ya tiene la llave, ya tiene la llave Dalila. Y ahora intenta con la llave en la boca, cuidado, no se la trague Dalila, por favor. Muy bien, ya llegó, lo tiene que liberar a Maxi. Podrá liberarlo, estamos llegando a la semifinal, entramos en la semifinal. Ya salió Maxi, con cuidado. Al agua Maxi, que largo y que dos brazadas ya llegó. Congo está todo mojado y campana. Campana, jefe, electrizante, electrizante, momento, jefe. Sí, señor, un minuto, cuatro segundos para el equipo verde. Un minuto, cuatro, hay que superar un minuto, cuatro. Está complicado, está Flor Viña aquí. Habíamos salido desde esta línea. Está preparada entonces, diga, ¿qué es lo que sucede? Que ahora recomoden las lianas. Ahí está, perfecto. Esto es combate. Ahí intenta, tienen que superar el tiempo del equipo verde. Lo lograrán. Viene bien esta parte, es una de las partes que mejor le sale a Flor Viña. Flor que al principio del programa estaba muy cercana a Sergio, pero me parece que eso ya forma parte del pasado. Esa historia le voy a preguntar después. Está Sergio, hace carita. Sergio, Sergio conoció las miles de las fans y está hecho, pero está hecho un jugador de fútbol profesional, Sergio. Ahí está, ya lo tiene en los dientes, Flor Viña intenta, ¿llegará o no llegará? Yo me acuerdo, yo veo siempre este programa. Sergio estaba enamoradísimo de Flor Viña, pero no sé, no le volví a preguntar cómo sigue esa historia. Ya le preguntaremos, son muchachos jóvenes y libres. Ahí está, llega, sí, llega, llegó, perfecto. Llegó con la llave en la boca y lo tiene que liberar. Barbie lo ayuda, Barbie le dice, vamos, vamos, la alienta. Esa llave no es, buscará la segunda. Estamos entrando en las finales de combate. Se termina la semifinal y nadie quiere quedarse afuera. ¿Qué sucede? Ay, 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 ay. No hubo tiempo, por lo tanto, jefe. El punto es para el equipo verde. Punto para el equipo verde, señores. Y entonces, ¿cómo sigue? No pasa nadie. Dos a dos. Dos a dos, vuelve a empatarse la cosa, señores. Vuelve a estar todo igualado. Peleada, reñida, la semifinal de combate. ¿Y cómo continúa? ¿Cómo sigue? En la pista de hielo. Pero antes, pero antes, vamos a ver cómo los chicos practicaban su primera excursión al hielo de combate. ¡Vamos!